Son las 5 con 15 minutos y finalmente abren las compuertas y están en carrera para Beauty City, la delantera, los primeros 125 metros, dos cuerpos, para el segundo Luchan Caron Lady, provocadora a medio cuerpo, la pitirre afuera en el cuarto lugar, medio cuerpo más atrás, Lady Corellos quinta, pasan los 9, van a los 800 finales y Beauty City mantiene un cuerpo al frente para el segundo Crown Lady, a medio, provocadora al tercero, a dos en el cuarto, la pitirre a uno, para el quinto Guaguita Pisi corre en pelea con Lady Corellos, los tres cuerpos más atrás, Alondra Gabriela, van a los 500 metros finales y sigue dominando por un cuerpo Beauty City, provocadora para el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero adentro, Crown Lady, entrando en la recta final, Beauty City, el pescuezo en la delantera, provocadora, ataca afuera y está pasando a la delantera, aquí en los 125 metros finales, despega dos cuerpos, provocadora firme, aquí en los 50 se sigue despegando, por tres cuerpos está ganando, para el segundo Guaguita Pisi corre a Alondra Gabriela, en ataque tardío para el tercero, luego Crown Lady, el resto atrás con Cristinita en el último lugar.